Hola a todos mis suscriptores Bueno, el día de hoy vamos a hacer la dinámica de siempre Voy a responder preguntas, voy a recomendar videos Y voy a mandar saludos para ustedes Bueno, voy a empezar primero que todo por los videos Por los videos que les voy a sugerir Que les van a salir al final de este video En los últimos 15-20 segundos de este video Les van a salir dos recuadritos Donde ustedes solamente le tienen que dar click A uno de los recuadros si les interesan los videos que les voy a recomendar Entonces, esos recuadritos que les van a salir En los últimos 15 segundos de este video Van a ser El primero va a ser sobre Cómo conducir en una calle residencial Entonces, lo que se conoce aquí Calle residencial es como una calle de barrio Algo así Bueno, se van a encontrar con peatones Con espacios estrechos Con calles pues obviamente muy cuadradas Porque pues son de calles de barrio Listo Calles delgadas Así tipo de cosas así Calles estrechas, topes Reductores de velocidad Todo eso El otro video que les recomiendo Es para personas que hasta ahora están aprendiendo La primera Las primeras aprendizajes Y son las 6 partes esenciales Que deben de aprender Para poder dominar Para poder conducir un carro Ahora preguntas interesantes Que ustedes me hicieron en el video anterior O sea, en el video de este domingo pasado Que aquí arriba Aquí voy a dejar el link de ese video Para que ustedes lo miren Si no lo han mirado Bueno, las preguntas interesantes son Eduard Cardona me dice Hola Pasión B13 Por ejemplo, tanqueé un galón Y me consumo ese galón Después tanqueé 8 galones Y me gasto solo un galón Comparando ¿Qué se gasta más rápido? ¿El galón cuando tengo poca gasolina? ¿O mucha gasolina? En otras palabras ¿Qué es más recomendable? ¿Tanquear 8 galones? ¿O tanquear 2 o 3 galones? Evidentemente se recomienda más Tanquear lo más cerquita Que esté full el tanque El tanque lo más cerquita al full posible ¿Por qué? Porque resulta que la Dicen que la gasolina Tiene unos gases Que se calientan Y van haciendo que la gasolina Se vaya evaporando Entonces entre más bajito Tengamos el tanque Pues hay más gases en el tanque Y eso va a hacer que la gasolina Se evapore más rápido Es por eso que yo recomiendo Que el tanque siempre esté Lo más lleno posible Entonces el galón se te va a gastar menos Siempre y cuando Tengas el tanque más lleno O sea los 8 galones En vez de tener 2 o 3 galones ¿Listo? Otra cosa también es muy importante No solamente que tan lleno esté El tanque de gasolina También depende de tu manejo Que tú tengas ¿Listo? Si tú manejas a más altas revoluciones Pues te va a comer más gasolina el carro Si hacen los cambios A unas revoluciones más bajas Pues obviamente vas a gastar menos gasolina ¿Listo? Eso también depende de ti mismo Aquí abajo En la descripción del video Voy a dejar un video Yo creo que muchos lo han visto Porque es mi video más visto De cómo ahorrar gasolina con los cambios ¿Listo? Pues para que ustedes lo miren O tú también lo mires Edward lo mire Y pues aclare sus dudas ¿Listo? Bueno sigamos Vamos con la siguiente Daniel Jiménez preguntó Buenos consejos Yo veo una pendiente empedrada Regularmente siempre la bajo en primera Sin problema Sin embargo Cuando llego a la avenida Que también es pendiente Meto segunda Hasta 40 kilómetros por hora Ahí me mantengo Pregunta ¿Sería bueno bajar un poco la velocidad Para no sobrecalentar el motor En el límite de la segunda? No No hay necesidad O sea Esas 3000 revoluciones O 40 kilómetros por hora Que yo recomiendo en segunda Como máximo Es para que eso no pase Si me hago entender O sea Si digamos Tú lo bajaras a 50 kilómetros por hora El carro en segunda Ahí sí ya lo vas a empezar a forzar Pero el fabricante recomienda Que generalmente El límite de cada cambio Para que el motor Este en buenas condiciones Tenga un gasto de gasolina Moderado Todo eso sea máximo 3000 revoluciones O cada 20 kilómetros por hora ¿Listo? A la única sería Que tu carro fuera diésel Porque 3000 revoluciones En un carro diésel Sí ya es bastante Pero en un carro a gasolina 3000 revoluciones Si lo bajas a esa velocidad En segunda No pasa nada 40 kilómetros por hora Está bien Aguanta Si ya lo bajas a 50 O a 45 Ya Y si ya empiezas A sobrecalentar un poco Bueno A forzar más el motor de tu carro Y por último Luna Mendoza me dice Interesante Muy bueno el video Pero entonces Si voy en segunda O en tercera En una bajada Y si tengo que frenar Para las curvas No tengo que meter el clutch Solo es el freno Y el carro no se me apaga Saludos Luis Gracias por los videos Un abrazo A veces se tiene que meter El embrague Otras veces No hay que meterlo ¿Listo? Depende la situación Aquí abajo Te voy a dejar el link Para que mires ese video Donde yo hablo Sobre cuando se mete el embrague Y cuando no En plano o en bajada Es lo mismo ¿Listo? Entonces Tu lo vas a mirar Para que veas Cuando se mete el embrague Y cuando no ¿Listo? Es dependiendo Si el carro En determinado cambio Baja de mucha velocidad Ahí si ya se apaga Si está prácticamente quieto Pero si no Pues es solamente con él Jugando con el freno A manera de resumen Tu deberían de ver el video Los que les interesa esa pregunta Y pues obviamente tu luna Te voy a recomendar Que Si vas en segunda Metas el embrague Si bajas de 10 km por hora De resto No hay que meter el embrague Y si vas en tercera Te toca hundir el embrague Si bajas de 20 km por hora Si no, no te toca hundir el embrague Y finalmente Pero no menos importante Los saludos van a ser para Anabel C.L. J.C. Castro Que el parcero ahí Me felicitó por llegar a 20.000 suscriptores Muchas gracias Para Giovanna Peña Allá en Italia Adriana Romero Villarreal En Colombia Para Eduardo Quispe Díaz En Perú Para Luna Mendoza En México Para Cruz Mar Y para Patti Avi Un abrazo Y un saludo muy especial Para ustedes Ustedes son mis fieles suscriptores Muchas gracias por verme Bueno, recuerden que Si quieren ser saludados En el próximo video Ustedes deben de ver Deben de comentar El video Que yo haya hecho Que haga el próximo domingo En español Obviamente Si son fieles suscriptores Obviamente Los saludaré También les solucionaré Sus dudas Los quiero Nos vemos Hasta el domingo Bye Chau